El secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo Bonet, informó que el jueves 28 de febrero y el viernes 1 de marzo, funcionarios de la Secretaría harán presencia en 14 municipios del departamento para recuperar aproximadamente a 8.000 niños que hoy no hacen parte del Sistema Oficial de Educación. Estas visitas hacen parte de la estrategia Matriculatón, que se viene desarrollando desde el pasado 11 de enero en los 117 municipios no certificados de Antioquia. Los municipios en los que estará la Secretaría de Educación Departamental son Santa Fe de Antioquia, Frontino, Girardota, Caldas, Yarumal, Don Matías, Sonzón, Nariño, Puerto Triunfo, Puerto Nares, Ciudad Bolívar, San Roque, Yolombó y Valparaíso. Hemos hecho cuatro avanzadas, llamémoslo de esa manera, que es precisamente ir puerta a puerta tocando aquellos hogares que no han matriculado sus hijos, aquellos que estuvieron el año pasado y hoy no han llegado a las instituciones educativas o que llegaron y no han oficializado la matrícula. El funcionario también dio a conocer que la Institución Universitaria Digital de Antioquia ya cuenta con la aprobación del pregrado en Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas, pero que está a la espera de que el Ministerio de Educación Nacional firme la resolución para poder abrir las matrículas. Este es el segundo programa de la IU Digital en ser aprobado, pues en semanas anteriores el programa técnico en desarrollo de software había sido certificado por el Ministerio de Educación y hasta este miércoles 27 de febrero ya contaba con 480 personas matriculadas. Su primera cohorte iniciará clases el 4 de marzo. Todavía tenemos plazo, aquí vamos a tener esas inscripciones permanentes, es una de las ventajas de la educación digital. Alguien decía por allí, yo digo que no mala intención, pero sin conocimiento de causa, que es que solo podían ser 45 estudiantes y que el grupo se cerraba. Aquí no hay ladrillos que cierran un salón de clase. La ventaja de la educación digital es que pueden ser 10 o pueden ser miles. Restrepo Bonet mencionó que la plataforma del Bachillerato Digital ya cuenta con más de 10.000 personas inscritas e invitó a las personas que están en extraedad, o sea mayores de 16 años y no han culminado el bachillerato, para que se registren y terminen sus estudios de manera gratuita.